¡Ahí va el centro! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El final de esa demostra de cariño es con que me voy a quedar cuando me retire y cuando sigo viviendo aquí en Oviedo. ¿Sabes? Es decir, es ganar por encima de todas las cosas ahora. Da igual quién juegue, quién gane, cómo meta el gol, si es justo o injusto, si es el árbitro. Cuentan por tierras asturianas que el día que Antonio Ripas mandó entre la ronda, Diego Cerbero no sabía quién llegaría a ser. Por aquel entonces el Oviedo luchaba en tercera división. Sin embargo, el joven delantero asturiano ayudó al equipo a lograr el ansiado ascenso a la segunda división B. Ya desde pequeño se le dían maneras al joven obetiense. ¡Alpastorero! ¡Mario alpastorero! Los números de Diego Cerbero fueron buenos. En su primera temporada consiguió marcar 16 goles y su equipo estuvo a punto de ascender a la segunda división B. Y en la siguiente campaña, el delantero disputó 31 partidos anotando 18 goles. Fue una temporada especial ya que su equipo consiguió el ansiado ascenso. Tras un pequeño periplo en el Old Ham Athletic y en el Marbella Club de Fútbol, Diego Cerbero vuelve a Asturias. Esta vez a Villaviciosa, a unos 40 minutos de Oviedo. Con el lealtad consiguió volver a ser decisivo. Aún así no logran el ansiado ascenso. Lo que no sabía el jugador es que un equipo había puesto sus ojos sobre él. Ese equipo era el Real Oviedo. Si lo dejas con tu novia y vuelves, o lo haces con tu ilusión o no vuelvas. Así describía Diego Cerbero lo que sentía al volver al club de sus amores. La segunda etapa del delantero en el Real Oviedo ha sido de las mejores en lo referido a lo personal. En la primera campaña anotó 26 goles, proclamando su epichichi del grupo. Sin embargo, el ascenso tuvo que esperar un año más. Esa temporada marcó hasta 35 goles. Ya en segunda B, Cerbero rechazó un nuevo contrato y firmó por la Unión Deportiva Logroñers. Cerbero más atento... ¡Gol! ¡De Diego Cerbero! ¡Esta receta es suya! ¡Esta receta! Los comienzos nunca fueron fáciles. Y él no iba a ser la excepción. Finalmente, Cerbero se ganó el cariño de las agujas. Más de 50 goles en tres temporadas le convertieron en un delantero tenido. Eso hizo que otra vez, el Oviedo quisiera contar con sus servicios. Ya en su tercera etapa en el club, el asturiano comienza sin el titular e ídolo de la afición. Sin embargo, su rendimiento fue bajando y acabó relegado en el banquillo. La siguiente temporada fue algo convulsa y se rebajó un 30% de su sueldo para poder jugar en el equipo. Aún así, el Oviedo consigue el ascenso a segunda división. El delantero llegó a debutar en el fútbol profesional, pero decidirse al fútbol agrado. Tras una buena temporada llega a su actual club, el club deportivo mirandés. Actualmente es Pichichi de toda la segunda división B a sus 34 años. El delantero ha balanzado a un nuevo ascenso. Como diría el doctor, solo importa una cosa. Ganar por encima de todas las cosas. Ganar por encima de todas las cosas.